Hola, diario de adolescente que se niega a crecer. Hola, diario que trae noticias de dolores y tragedias. ¿Qué te han escrito últimamente? Lo de siempre, amores y desilusiones, chicos guapos en fiestas y descripciones de cómo funciona una mujer. ¿Y tú? Sangres, traiciones, guerras, las mismas declaraciones de los mismos futbolistas y uno que otro crucigrama nuevo. Ya estoy cansado. Ya la gente ni me quiere leer. Entonces, ¿para qué quedo sirviendo? Para madurar aguacates. Sí, la vida está dura. Ya a mí me escriben menos. Ya no hay pasión. Sí, ya no hay pasión. Las mismas noticias de siempre contadas con pereza. ¡Se me ocurre una idea! ¿Cuál? ¿Qué tal si la que escribe en mí, que escribe así, como contadito, con amor y pasión, le pagaran por contar las historias de los diarios como el tuyo? ¿Y qué tal que los periodistas escribieran en los diarios personales su vida, los secretos de las noticias y las personalidades, así, con toda la técnica y el rigor periodístico? Sería un éxito.